Noticias de la Kings League Los presidentes de la Kings League, Gerard Piqué y Oriol Querol, dejaron a todos boquiabiertos al anunciar que los presidentes llegaran en tanques militares a la FAN OFO en el civites metropolitano. Bueno, pues no es una gran bomba, pero yo creo que está bastante bien. ¿Cómo? No, no, pero yo creo que está bastante bien. ¿Un tanque? ¿Qué es esto? Un tanque. Llegaremos con tanque, ¿no? Llegaremos con tanque. ¿Cómo que vamos a llegar en tanque? Piqué y Querol compartieron su entusiasmo por esta idea innovadora. Ambos se mostraron emocionados y ansiosos por llevar a cabo esta inusual llegada, que promete ser un espectáculo sin precedentes. Parte de los, gran parte de los presidentes de los que estáis aquí van a llegar al metropolitano, hasta el césped en tanque. Dios mío. ¿Te puede dedicarme? Esto no es en serio, ¿no? En plan es una… Esto es absolutamente en serio. El tanque puede disparar camisetas. El tanque. La noticia ha generado una ola de especulación y emoción entre los aficionados de la Kings League, quienes no pueden esperar para presenciar este inusual despliegue. Las redes sociales se han inundado de comentarios y reacciones ante la noticia, convirtiéndola en un tema de tendencia. Ya veréis. Es buenísimo. No, no, no. Vamos a hacer un poco… Un tanque de tanque. O sea, un tanque. Militar, militar. Y la sexta carta es una skin de un arma, es un pase de batalla. Vais a llegar a un tanque. La octava carta es un paracaídas. ¿Qué opinas? ¿Te parece genial la idea de los tanques? Deje en sus comentarios. Adiós.